que más bien de bella bienvenidos a otro episodio de fred de las cripto y en el episodio de hoy vamos a revisar los gráficos de bitcoin como nos acostumbramos cada cada miércoles y también vamos a revisar unos artículos de noticias que yo quiero compartir con ustedes que yo pienso que es interesante los maestros del universo siguen queriendo ingresar o están ingresando en el mundo cripto y eso debe decir cosas muy buenas para nosotros que estamos invertido en cripto eso nos dice muchas cosas muy buenas y vamos a revisar unas cosas porque estos maestros van a traer con ellos mucho mucho dinero y las cosas se ven relativamente bueno entonces mi pregunta va a ser por hoy por qué bitcoin no está subiendo bueno vamos a mirar un gráfico que nos dice la razón por eso también listo así que without further ado comencemos algo que tienen que saber guys es que nada se mueve solamente en una dirección u otra completo o sea nadie se mueve hacia arriba así boom de una hay tiempos de movimientos lateral y en el caso de crypto hay mucho tiempo momentos de movimientos lateral así esto bitcoin pausas y expansiones esto es una buena manera de visualizar listo de lo que estoy hablando si vamos a mirar estos estas áreas negras que esencialmente son áreas de resistencia listo empezamos aquí estamos aquí bitcoin sube cierto pero después pasa unos días pausando si un poco de tiempo pausando antes de poder quebrar si no lo hace de la primera de la primera intento como 45 intentos sube si otra vez baja a regresar para ver si ahora es una área de soporte si lo es sube otra vez otra vez a la próxima área de resistencia pero esta vez tampoco puede quebrar la de una y qué pasa lentamente empieza a bajar otra vez y viendo si si en realidad esta era una área de soporte en este caso lo quebró pero es esto es un fake out si un fake ahora es intentar de hacer esto solo por la razón de intentar de que personas se enreden dicen aunque iba a bajar pero después lo que hace es boom otra vez sube y esta vez puede subir y sube hasta este punto de resistencia para esta vez si porque ya lo he dicho varias veces esta vez si puede quebrar y otra vez repite como el ciclo tal vez si lo que pasó aquí aquí y no siempre va a ser así es en este caso fue más como lateral por un poco mucho más tiempo y cuando y tocó algunas veces pero en realidad no quebró una mechita antes de empezar a subir acá otra vez esencialmente eso es como una de las maneras que que bitcoin se mueve cierto y podemos verlo aquí si jugando con estas líneas entonces para nosotros mira tenemos que mirar aquí ok mirar aquí esta área que en realidad en estos momentos está hoy por ejemplo está en 31 mil 500 tenemos que quebrar sobre 31 mil 500 para intentar llegar a esta área aquí en esta zona entre 35 y 31 mil 500 listo en estos momentos estamos por debajo de esto estamos por debajo de 31 mil 500 y estamos entre 30 mil 30 mil está esta línea amarilla que podemos ver aquí ok entonces pero este este generalmente este es el reverso si estamos como moviéndonos hacia un triángulo como este como este listo pero este es como el reverso el triángulo está de atrás de nosotros y ahora estamos moviendo en este como se dice como un micrófono esto es uno de esos micrófones esto si esto es como como se llama esto y generalmente esos eso es un bolich si es alcista que pero muchas personas lo que veo en mis sources en mis fuentes están diciendo que que bitcoin probablemente va a bajar cada cada vez que ha tocado este 30 mil en estos últimos días porque estamos mirando este gráfico del día cada bolita representando un día dos veces el 26 de junio y hoy el 28 dos veces hemos tocado y hemos rechazado relativamente dura si entonces estamos aquí estrecha entre este 30 31 mil 500 y 30 mil dólares si podemos pasar como hemos pasado los últimos 1 2 3 4 5 6 6 días podemos usar otra semana entera no pasando nada haciendo esto si como aquí si que estás tocando acá quizás aquí o quizás bajando mechitas bajando hasta acá 29 mil 200 que eso es como el análisis en el corto plazo guys para mí al menos que noticias feas pasan podemos pasar un poco de tiempo aquí sí y la parte de abajo quizás que puede regresar acá pero no creo porque mide todo eso suporte suporte en 30 soporte en 29 mil 100 soporte en 27 mil es entre 27 mil 700 y hasta hasta tan bajo 27 mil listo soporte ahí soporte aquí también está en esta línea también ascendiente y también soporte aquí en esta línea bajando si hay 26 mil 500 25 mil si todos estos áreas de soporte bitcoin tiene que ver noticias súper feas para que bitcoin baje todo eso guys ok probablemente ya hemos esto es lo peor que nos ha pasado sí y esos probablemente son los bajones de 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 este de este ciclo listo desde que desde diciembre 30 el fin del año pasado de con ha hecho esto guys que esto se ve eso se ve bajista eso se ve como un como un pues un crypto que va a bajar a 19 mil 15 mil 15 mil 500 yo le pregunto a usted estoy preguntando cómo se ve eso pues para mí esas acturas esta estructura se ve alcista sí hasta podemos ver un canal o sea todo se ve muy bueno sí entonces para mí las probabilidades aunque aunque también hay hay probabilidades probabilidades que algo malo pasa y todo se va a la mierda sí pero esas probabilidades son más bajas es como uno saliendo y teniendo asusto que un avión va a caerse y matarse y matarte y matarte porque se cayó en tu cabeza es posible puede pasar pero las probabilidades son más bajas si más bien te puedes morir en un carro sí y ojalá que nadie se muera simplemente estoy estoy diciendo nosotros somos muy malos a mirar probabilidades y mirar a situaciones y darles probabilidades correctas listo entonces aunque puede bajar las probabilidades son bajas que son son bajas en estos momentos sí pero nueva noticia puede salir mañana entonces eso puede cambiar todo pero en esos momentos esto ok y también otra razón es que bitcoin que haga esto además de intentar de coger fuerza otra vez si bajar quizás antes de intentar de subir otra vez como recibimos en ese gráfico también la noticia que salió hoy con jeroen paul si jeroen paul habló pero él no dijo nada nada nuevo él dijo la misma cosa que que lo sirve mi canal ya ya saben él dice que esperan dos más aumentos en la tasa de interés bueno sí probablemente dos más aumentos y no vamos no vamos a salir de la área restrictiva ya sabemos toda esa información si ya sabemos que que las tasas de intereses van a estar elevadas por un poco de tiempo sí y probablemente el resto de este año sí y bueno eso es esto es el resultado el resultado también que se ve cuando se queda ahí escuchando esto y viendo pues ahora qué hago vamos a pasar unos días así aburriendo aburriendo las personas listo eso es lo esencialmente lo que lo que va a pasar eso es lo que yo veo en en el corto plazo este es el este es el la historia en cual estaba hablando pero eso de bitcoin se aferra a 30 mil mientras paul se de la fed en fat enfatiza más aumentos de tasas listo si aquí como recién les dije esperan como dos pues eso es como la idea que tienen ahora así realmente la política no ha estado registrada restringida por mucho tiempo comenzamos con tasas de interés reales negativas desde entonces nos hemos nos hemos movido hasta donde estamos realmente en territorio restrictivo pero no hemos estado ahí por mucho tiempo por lo que cree creemos que se avecinan más restricciones pero esperan que piensan que más restricciones van a por venir y eso causó también una de las razones porque no solamente una razón siempre hay muchas razones ahí donde vimos esto también este tipo pues esta entidad microstrategy compró dos mil bitcoin yo creo que ayer si dos mil dos mil bitcoin y ese tenía un valor de 347 millones y no pasó nada no pasó nada pero es una buena zona guys es una buena zona es una buena zona de acumular este verde es una buena zona de acumular estamos claramente en este verde y acercando acá arriba pero ya hemos estado ahí en abril no pasó nada bajamos entonces quizás algo así antes antes de antes de subir otra vez posible que es posible igual la estrategia de dollar cost average es muy buena por estas mismas razones que minimiza algo de nuestro riesgo y quería compartir otra cosa también el primero voy a compartir esto de georgia sí y después una cosa más y ya esto es precisamente dice tether firma un numerando de entendimiento con georgia georgia es el país de georgia allá en rusia para desarrollar la infraestructura de peer-to-peer de bitcoin si un país otro país y quiere tener la infraestructura para para poder recibir estas compañías de bitcoin de block chain para que esta industria de crypto puede enriquecer enriquecer las pues la sociedad de georgia las personas de georgia son inteligentes están mirando y vean y saben y ven crypto y bitcoin es necesario para nuestra economía para nosotros seguir desarrollando listo para que sepan y vamos a terminarlo con esto guys quiénes son estos parceros aquí quiénes son estas entidades los maestros del universo parceros ok blackrock fidelity jp morgan chasen company morgan stanley goldman sachs by and melón invesco bank of america maestros del universo los que son los duros de de financia tradicional lo que manda en este mundo es ok son maestros y en totalidad que bajo de su control si de de los clientes dinero de los clientes que ellos que están bajo de su control esa cantidad de dinero es o esa cantidad de activos llega a una suma de 27.2 trillones de dólares que trillones de dólares guys vamos a refrescar aquí la capitalización de mercado de todo de todo crypto cliente bitcoin y todos los otros 26 mil cryptos en estos momentos llega a 1.18 trillones ok 1.18 trillones y estos parceros controlan 27.2 estamos temprano o no estamos temprano parceros que otra cosa obviamente todo esto 27.2 trillones no va a ingresar a crypto pero imagínate solamente un trillón imagínate solo un trillón esencialmente duplica lo que tenemos ahora solo con con ese dinero pero eso no esto hay otras entidades que también tienen dinero si hay otras entidades que que están mirando estas y están diciendo si estos manes los maestros del universo si porque ellos saben que están un nivel más alto que ellos y pero ellos también tienen dinero y ellos dicen si estos manes están ahí es por algo si están entrando el espacio de crypto tienen quieren algo de de crypto exposición a crypto es por algo nosotros también vamos a empezar a invertir y ahora este número de capitalización de mercado va a aumentar si primero con bitcoin si primero con bitcoin pero después lo que pasa guys es eso está bien si porque nosotros queremos que el precio de bitcoin sube lo más grande posible si lo más grande posible porque después de eso ese dinero después de ganar después que tengan ganancias que sube más ellos van a decir voy a sacar de este dinero de cómo ponerlo en ethereum y después van a decir voy a ponerlo en binance y después voy en xrp en esto en esto en esto ok esencialmente todo ese dinero eventualmente se encuentra a los altcoins si por eso que bitcoin se mueve primero y después los altcoins empiezan a moverse porque todo ese dinero empieza a bajar a los otros altcoins ok y ahí es cuando empiezan las cosas subiendo duro 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 un poco de tiempo ahí es cuando uno tiene que tomar ganancias y bueno llegaremos ahí si todavía hay tiempo pero mi punto es eso guys ok deben estar súper súper contento con estas cosas deben mirar esto el movimiento lateral que vamos a ver quizás por la próxima semana como oportunidad si como oportunidad mirar a bitcoin si tienes dinero y no quieres perderlo y solamente quieres poco riesgo solo compre bitcoin no hay problema hágale si quieres un poquito más riesgo sí pero tampoco quieres tanto agrega ethereum sí y después de eso dependiendo de la cantidad de riesgo porque después de eso es más riesgo o si eres una persona que quieres aumentar su dinero si todavía no estás a donde quieres compras altcoins si compralos mira mira a mí a mi watch list y los altcoins en cual yo estoy mirando porque esos son riesgosos pero créeme que si va a haber algún corto que que va a ser mil x va a venir de mi watch list man así va a ver cortos que hacen 100 x va a venir de mi watch list guys ok entonces porque eso es lo que estoy apuestando yo sinceramente y bueno soy bueno en esto y estoy compartiendo esa información con ustedes parceros que vamos a dejarlo ahí déjame saber qué opinan de toda esta información déjame saber qué opinan en qué dirección va a ir bitcoin en el corto plazo sin porque ya sabemos en el largo plazo de con va a un millón de dólares sí quizás no mañana probablemente no mañana pero entre los entre 10 años bitcoin va a un millón de dólares por bitcoin guys ok crypto es claramente aquí aquí para quedarse sí sí va a ser el activo trillones de dólares van ingresar a este mercado y yo creo que en el próximo bull run podemos tocar 10 trillones 11 trillones 12 trillones y eso dice mucho de los precios de sus altcoins de los altcoins que en esos momentos podemos acumular y las personas en ese entonces van apenas ingresar y nosotros vamos a estar liquidando a ellos comprar quieres comprar mi bolsa listo hágale dame todo ese dinero parcero y ahora estamos ricos y ahora tenemos millones de dólares en cual podemos hacer lo que queramos con nuestra vida si libertad financiera es la meta vamos a dejarlo ahí si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbete toca la campana mando un mensaje déjame saber que están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando ustedes los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos así que por favor úsenlos todas mis redes sociales les pido que me siguen en sus redes sociales porque hay mucha información que también compartimos hoy por ejemplo compartimos una una noticia de q coin que q coin va a ser kyc conocer sus clientes si un minuto de su tiempo para para consumir eso y esta información interesante buena útil y también hay cosas chistosas también si nos esforzamos traer todo entretenimiento buen contenido entonces en su totalidad para ustedes así que vayan a verlo por favor la otra cosa tan descarado que soy también les voy a pedir que me haga un poco de free marketing si mandenle un link de uno de mis vídeos a sus parceros o personas que hablan español yo estuviera súper agradecido si me pueden ayudar a esta comunidad crecer sí muchas gracias y la última cosa que estoy haciendo es consultaciones 1 a 1 50 usb para una hora de mi tiempo podemos hablar de su portafolio mi portafolio puedes ver todo llegar a una estrategia hacer un plan lo que sea listo muchas gracias con nada más que decir ahí les dejo nos vemos nos vemos en la próxima y hasta ese entonces namaste y y y y y y y